Bienvenidos a un nuevo video, Cristiano Ronaldo es investigado por la policía tras golpear a un niño autista, quédate hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. Al término del partido que su equipo Manchester United perdió de visita con el Everton 1-0, el delantero golpeó la mano de un aficionado, que lo estaba filmando, tirando su teléfono al suelo. Se disculpó en Instagram, pero la madre del menor encendió el reclamo. Las imágenes captadas por los aficionados en el estadio Godinson Park del Everton, muestran la agresión de Cristiano Ronaldo a un espectador, al que le da un manazo que terminó tirando al piso el teléfono móvil con el cual lo estaban grabando, mientras mostraba a un asistente la herida en su pierna izquierda a producto de un golpe en el partido. El enfado de la estrella portuguesa tras una nueva derrota del Manchester United, esta vez a manos del Everton por 1-0, terminó siendo injustificable al revelarse que no se trataba de un aficionado mayor, sino de un niño autista que lo estaba filmando a la salida del equipo visitante. Aquí se observa claramente la agresión. La madre del pequeño fue entrevistada por el periódico británico Liverpool y sus declaraciones las replicaban otros medios ingleses como T-Zoon. Después de 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando. Mi hijo estaba allí, grabándolos a todos, relató Shara Kaylee, madre de Jack Harding, de 14 años. Filmó a todos los jugadores del United caminando, y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado del calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando, explicó Kaylee. Añadió que su hijo sufre de autismo y dispraxia y que quedó completamente en estado de shock. Lo entendería si Jack se estaría burlando en su cara, pero no. No estaba ni cerca a eso. Él estaba filmando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol. Ante el episodio, la policía de Liverpool anunció que habría una investigación por posible agresión, tras el gesto de enfado de Cristiano Ronaldo. Gracias por ver el video hasta el final. En los comentarios déjame qué piensas sobre este tema y suscríbete para estar informado de todas las noticias del fútbol internacional. Nos vemos en un siguiente video.